Aquí seguimos, de nuevo Lorquí, botesana de botellón 3.30 y algo, vamos tirando a las barras Tarteo, tarteo Voy a ir tirando para las barras ¡Déjalo! ¡Ruida, ruida, ruida! ¡Ruida, ruida, ruida, ruida! Y orará conmé, orará conmé, o se va a malar ¡Marina! ¡Vará! ¡Ruida, ruida, ruida! ¡Ruida, ruida, ruida! ¡Ruida, ruida, ruida! ¡Ruida, ruida, ruida! ¡No tienes corazón malar! ¡No, no! ¡Alfín! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Me ven воды, 편 Loncir! ¡Y ya está! Este ha sido el calor ¡Direccion más calorquín! ¡Ah! ¡A darlos sólo y ya está! ¡Ya está! ¡A darlos рублей de nuevo, gente! Alois de fiesta por todos lados ¡Curroneros! A la barra se dice A la barra No creo que haga una serie de esto pero 3 o 4 episodios si puede subir A la barra A la barra A la barra A las carpas A las carpas A las carpas Torreñas por el mundo A la barra Torreñas pequeñas pero no lo primero Oya A la barra 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 Luego te difumino Que luego te difumino No me basta grabar mas Seguro que no te quedes La primera impresión de la gente Cuando grabo asi de cara de cerca Caparse la cara No te tienes que decirlo Guasa Guasa No Pero me gustan los vlogs Esta es parar coche Se la caiga en la cuba A ver la caiga en la cuba Esto es un misterio El misterio del coche Lo podeis ver en el twitter Lo podeis ver en el twitter de esta señorita Para que la gente vea el coche Para que vea tu twitter En ese twitter podeis ver la foto de un coche Con siniestro Aparte es una cubarrillada buena Tambien tambien Lo pone en su biografia el twitter Ahora si pasamos cerca grabare el coche Eso dicho Pues nos acercamos Esta bateria es infundible Lo tengo que hacer Cuando siempre que voy a hacer algo epico legendario Místico, mágico Lo que parece que nos lo hemos pegado a mano Porque no lo soltamos Pero no lo soltamos Yo cargo bien la bateria Gloria Esta bateria me quiere mucho a mi Me parece perfecto Manolo La putada es que cuando este móvil no graba resto Pues al tembleque pues se morrona Pero da igual A la gente de mi canal le gusta Y si lo has visto y te gusta Pues te callas Eso es Ya esta, ya esta, ya esta Ya esta, ya esta, ya esta Mira graba que me ando No te calo gente Rueda 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 Lo merece mi pedo Pobre suelo rueda Que te recojan con pala Con pala con la excavadora Bueno, por lo que he dicho Hay un coche sin estrago Ahora grabo uno cuando el coche Ahora bailando